¿Sabías que existen únicamente cuatro vías para ganar dinero? ¿Y que estas cuatro vías engloban absolutamente todas las actividades, oficios y profesiones que puedas llegar a imaginar? En distintas épocas de mi vida yo he trabajado en cada uno de los distintos grupos o vías y en base a mi experiencia en este vídeo voy a hablarte de ello. La comprensión de este vídeo es uno de los principios básicos de lo que conocemos como educación financiera y como verás a continuación, aunque puedas conocerlas, normalmente pasamos por alto muchos matices. Vamos a ver las distintas vías para ganar dinero y es primordial entender que a pesar de que en cada grupo las personas hacen acciones distintas, la diferencia fundamental en las personas de cada grupo está en su mentalidad. El empleado Es la forma común utilizada por las personas para ganar dinero. Ya sea en la empresa privada o en la pública, este tipo de generación de ingresos sólo proporciona dinero lineal. Es decir, el trabajador entrega sus conocimientos o habilidades en un tiempo determinado cada día y recibe una prestación económica por ello, llamada sueldo o nómina que usualmente se recibe una vez al mes. Si trabajamos como empleados, la cantidad de dinero que percibimos no siempre está relacionada con los conocimientos, dones o capacidades que nosotros poseemos, ni por supuesto por el esfuerzo que dedicamos, ya que únicamente cobraremos por la posición o cargo que ocupemos en la empresa. La posibilidad de aumentar nuestros ingresos no depende únicamente de nosotros, sino de la empresa en la que trabajamos. Y además, nos encontraremos limitados respecto a la toma de decisiones en cuanto a las funciones que podemos realizar, la elección de nuestros compañeros de trabajo, el tiempo que destinamos a nuestras vacaciones, etc. Pero, si todo esto son inconvenientes, ¿por qué la mayoría de personas buscan un empleo? La respuesta es, por seguridad económica, ya que todas estas personas, la única forma válida que han encontrado es la de intercambiar su tiempo por dinero, creyendo que esta situación les proporciona tranquilidad, porque a fin de mes tendrán el sobre. Pero esta no es una seguridad real, porque si eres empleado, no eres dueño de tu tiempo. Y normalmente, no podrás cumplir tus sueños, porque estarás trabajando para cumplir los sueños de otro. Aún así, la mayoría de las personas trabajan como empleados durante toda su vida. Es evidente que si se quedan sin su trabajo, para muchos supone un auténtico drama, pues han estado siempre acostumbrados a realizar las mismas tareas, y el buscar un nuevo empleo no suele ser sencillo, porque su edad, conocimientos y experiencia no siempre estará acorde con lo que demandan las empresas. Aunque dentro del ámbito del empleado hay enormes diferencias, pues podemos encontrar desde un peón hasta un alto directivo, de forma general, se carece de libertad y seguridad auténtica, pues siempre estará supeditado a las decisiones de otras personas. Normalmente, quien posee mentalidad de asalariado, nunca se plantea otras vías para ganar dinero. Profesional autónomo. Son muchas las personas que buscando libertad y mayores ingresos, se lanzan a la aventura de autoemplearse y trabajar por cuenta propia. Pero en la mayoría de los casos, a efectos prácticos, no se deja de ser un autoempleado, con un poco más de autonomía. A la hora de la verdad, lo que ocurre es que muchos acaban trabajando más horas que los empleados, y en ocasiones, incluso por menos dinero y muchas más preocupaciones. Normalmente, el trabajador autónomo elige libremente su trabajo, y está motivado con su ocupación, pero suele carecer de la auténtica mentalidad empresarial, cometiendo errores con los que su pequeño negocio no puede prosperar. Además, también está limitado en cuanto al crecimiento de sus ingresos, porque sigue generando sólo ingresos lineales. Si no puede destinar tiempo a su trabajo, el dinero no llega. Es el caso de los profesionales liberales, un abogado, un vendedor o de los propietarios de tiendas. También hay excepciones en las que un profesional autónomo sí puede generar ingresos pasivos. Por ejemplo, el caso de los agentes de seguros que han constituido una cartera de clientes que cobran anualmente. Empresario Aunque muchas personas erróneamente se autodenominan empresarias porque tienen un negocio y personal a su cargo, yo defino como empresario a aquella persona que tiene un sistema que genera ingresos sin su intervención directa, delega correctamente en otras personas y la estructura que posee le permite generar ingresos pasivos gozando de mayor libertad. Si cumple estos requisitos, entonces su potencial de ingresos es ilimitado. Inversor o generador de activos Aquí se encuadran todas aquellas personas que ganan dinero a través de las rentas procedentes de un capital o patrimonio, como es el caso de las personas que viven de sus fondos de inversión, de los alquileres de sus propiedades inmobiliarias, o bien a través de haber creado otros activos que de forma automática proporcionan ingresos pasivos, como pueden ser los dueños de patentes, los creadores de productos audiovisuales o quien vende por Internet infoproductos con sistemas automatizados. Como habrás podido observar, los dos primeros sistemas te mantienen estancado, puesto que te atan a los ingresos recurrentes o lineales. En cambio, los dos últimos sistemas potencian tu expansión tanto personal como profesional y financiera. Sin importar a qué grupo pertenezcas a día de hoy, te pregunto, ¿a qué grupo te gustaría pertenecer? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y únete a una comunidad de más de 80.000 personas. Y si deseas comprar alguno de mis libros o realizar alguno de mis cursos, entra en mi página web lasleyesdeléxito.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!